Lo voy a grabar aquí en el temporal Voy a crear un nuevo Una nueva carpeta Y la voy a llamar WCF Veterinaria Quiero que se llame así WCF Veterinaria Listo, ahí lo vamos a poner Digámosle a abrir Siguiente Él dice, ¿Cómo la quieres? ¿Como una versión De Release o una versión de Debug? Queda más pesada la Debug Pero me da más reporte de errores Voy a dejarle con Release Y le digo Publicar Y esto es muy eficiente, los WCF Son muy chiquitos Sí, sí, una ruta ahí local Entonces, ¿Dónde me quedó? Aquí me quedó en CT, WCF Veterinaria Si observáis esa ruta Vamos a analizar El que nos generó ahí Aquí en CT Nos crea WCF Veterinaria Y aquí mira lo que nos pone Nos crea este archivo Que este es el rey Este es el que ejecuta Nos crea El WebConfig Muy importante Y aquí tiene Su string de conexión Busca el SBC Listo Entonces Y aquí en la carpeta BIN ¿Va cómo nos queda? El WCF Como una DLL El Business Logic Como una DLL Y el CAD Como una DLL Bien, nos quedaron ahí las Nos quedaron las tres capas Perfectamente visibles ¿Sí o qué? Bueno Bueno, me avisan cuando pueda Continuar la clase entonces Entonces Es muy importante Tener en cuenta Que en el hosting Mi base de datos No Mi servidor No es punto Y que mi seguridad No se llama No es seguridad integrada Tenemos que cambiar eso Entonces yo por acá tengo Otro Por acá tengo uno de ejemplito Donde tengo los parámetros De conexión de mi base de datos Entonces Voy a cambiar el string de conexión A cómo se va A cómo se llama Mi base de datos En el hosting Enseguida lo montamos Entonces voy a copiarme Esta línea de aquí Y simplemente voy a reemplazar Aquí una cosita Entonces vea que En mi hosting La base de datos Cuando le digamos aquí El Conexión string Dime que un espacio Corredito Le decimos que mi base de datos No es punto Sino que le voy a cambiar Esta dirección IP Esta dirección IP Me la entregó El proveedor del hosting La base de datos Se llama Si se llama Veterinaria Pero la seguridad Ya no la vamos a hacer Con seguridad integrada Sino que le voy a cambiar Estos parámetros En mi servidor Mi base de datos Mi seguridad Ya puedo borrarla de arriba ¿Cómo? Si eso te lo tiene que dar El proveedor O sea Inicia el catálogo La base de datos Se llama Veterinaria Y aquí la seguridad Ya la vamos a manejar Con seguridad SQL Me voy a conectar Con un usuario Que llama Zulu Admin Y el password Que yo le pegué A ese Zulu Admin Fue Zulu Admin 2015 ¿Listo? Lo cambié ¿Cómo? Vamos a ver Ok Si cuando pegué Lo pegué doble Listo Muchas gracias Yo la parecía Estaban poniendo cuidado Entonces Lo que vamos a hacer Aquí Listo Voy a guardar Este archivo Ya lo dejo listito Entonces Si observáis Aquí en WCF Veterinaria Ya tengo en el web Config La conexión Como debe ser Para subir esto Al servicio Y publicarlo Y ustedes lo puedan Consultar Es muy fácil Simplemente Voy a generar Un zip Con esto Para que me quede Más fácil la subida Para no tener que subir Archivo por archivo Entonces lo voy a llamar Veterinaria.zip Listo Ahí está Esto puede variar Dependiendo de hosting A hosting Yo lo voy a hacer Con el mío Entonces en el mío Mi hosting Está en una carpeta Gama Negos Esperemos a que llegue Aquí entro A un web panel Y en el web panel Esto es muy sencillo Yo aquí tengo Mis archivos Todo lo que tengo Subido en mi sitio Entonces voy a subir El nuevo archivo Que empaqueté El nuevo archivo Que empaqueté Es Busco la ruta Y la ruta Lo tengo en CTM Y se llama WCF Veterinaria.zip Abrir Y lo voy a subir Love El aquí Lo sube Un tantito Eso es muy chiquito Es que realmente Queda de cuanto Son apenas 55k Eso es nada Entonces ya que lo subimos Epa Entonces por acá Ya después de que lo subí Aquí me quedó Lo de WCF Veterinaria.zip Lo voy a desempaquetar Y digo OnSip Y listo Ya me quedó Ya que lo desempaqueté Ya puedo borrar este zip Entonces aquí ¿Qué tenemos? Tenemos una carpetita Creada en el hosting Que se llama WCF Veterinaria Para que esto funcione Hay que crearle un directorio virtual Ese pedacito Es muy importante Entonces Entramos aquí A la configuración del sitio Me meto a la sitio Configuración A los websites En el website Tengo ya este sitio Que es del dominio SuluSoftware.com Entonces acá en el sitio La base de datos Pero nos toca volverla Nos toca subirla Porque Ah bueno Tiene esa razón Porque le creen Nuevos procedimientos Almacenados Nuevas Entonces Si toca cambiarla Tienes Vamos a hacer ese pasito Antes de crear el directorio virtual Entonces aquí la base de datos Que llama Veterinaria Voy a generarle un VACACito Tareas Voy a generar una copia de seguridad Y la voy a llamar Veterinaria.VAC Aquí en el C-TEM Listo Entonces voy a crear aquí Mi base de datos Mi VACAC Listo Ahí está Entonces aquí en el C-TEM Me quedo Veterinaria.VAC También la puedo comprimir Él me da opciones De subir la compresa Para subirla más fácil Apenas me quedo de 425K Antes de actualizar el sitio Y siquiera me acordaron Porque ya iba a cometer el error Voy a Restaurar ese VACAC De base de datos Entonces aquí en la administración De mi sitio Yo tengo una opción De bases de datos Y en bases de datos Aquí tengo todas mis bases De datos creadas Tengo una base de datos Ya de Veterinaria Si no está pues la creo Entonces la base de datos Veterinaria Lo que voy a hacer Es que aquí tengo una herramienta Que me permite hacer un restore De la base de datos Voy a restaurarla completa Subo el archivo El archivo se llama Veterinaria SIP SIP ¿Por qué? Porque bueno Puedo subir cualquiera de los dos Pero ya que lo empaquete Pues Él me da la opción De subirlo SIP O subirlo VAC Yo lo voy a subir SIP Y él es tan inteligente Que cuando yo lo subo SIP Él me lo sube Me lo descomprime Y me lo restaura ¿Listo? Tarán ya listo Todo lo que se demora Ahora si Vamos al sitio Y en el sitio Vamos a decirle Donde dice Websites Ah ok listo Mira Cuando Buena pregunta Aquí en bases de datos Yo ya había creado un usuario Que llama ZuluAdmin Y cuando yo creé la base de datos Yo le dije Esa base de datos Está relacionada con este usuario Y al momento de crear el usuario Es que le doy el ZuluAdmin Y le puse el ZuluAdmin 2015 Importante pregunta Bueno Vamos otra vez a Websites Y ahora si en Websites El paso más importante de todos Es cuál El usuario es el usuario del host ¿El usuario qué? Es el usuario del host En el que colocan la seguridad No Es el usuario de la base de datos Que yo lo creé Es diferente al usuario del hosting El usuario del hosting Me lo sé yo Y ese no se los digo ¿Listo? ¿Cómo? Pero ese usuario Lo crea en el hosting Ese usuario Lo crea en el hosting Exacto Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? En la Donde dice Carpetas Carpetas virtuales Vamos a crear una nueva Yo aquí tengo una cantidad ya Yo puedo tener N carpetas virtuales Entonces le voy a decir Que vamos a crear Un directory En el momento de decirle Que crear un directorio virtual Él me dice ¿Dónde lo vas a redireccionar? Esperemos a que nos llegue Aquí ¿En qué folder va a estar Ese directorio virtual? Ese directorio virtual Equivale a El que dice WCF veterinaria Yo por estándar Me gusta llamar el sitio Igual A como se llama el folder Para no complicarme la vida Entonces como se llama Mi directorio virtual WCF veterinaria Redireccionado a qué directorio? A WCF veterinaria Aquí le decimos Create directory ¿Cómo? Sí, muy barato Pagué 70 dólares el año Negos Negos Muy bueno Lo recomiendo Listo, ahí está Después de eso Vean que él me dice Que él que va a buscar Él busca O un default ASP O un default HTML O un default HTML Que no sé qué es HTML O busca un index ASP O busca un index O un index HTML Pero Como es el caso De un web service Él no tiene interfaz Yo le digo aquí Update Ya me crea el directorio Entonces vean pues Cómo opera esto Vemos ahí un tantito Listo Tarán Ya está listo ¿Cómo sabemos Que está bueno? Ah pues Como lo miro Si yo aquí le digo Zulu Software Le digo Slash WCF Veterinaria Slash ¿Y cómo llama el servicio? Service Veterinaria Punto SBC Sito Epa Me equivoqué en algo Espérate Se llama Service A ver W No, espérate ¿Cómo quedó eso? Espérate Miremos otro acá Espérate WCF WCF Esperen un tantito Yo me desenredo Ah, no están todos abajo Espérame ver Está started Parémoslo Arranquémoslo Y aquí tiene que funcionar A ver Tenemos No me está funcionando Ninguno de los que yo tengo Espérate Zulu Software Primero Ah, es que aquí estamos mal El sitio no Ya me lo curaron Espérame ver Conectémonos con la inalámbrica Que estaba por la cableada Listo Esperemos Ahí estamos en Zulu Software Que ese es el portal Esa es una página normal Ahora sí vamos de nuevo Si le decimos WCF Va a probar el de Ahí está ya El problema era Entonces le decimos WCF Lo demás es que por cableado Aquí no me quiso dar Ah De pronto es el mismo problema Que tenía ahora A ver WCF Pongámosle veterinaria Y aquí le decimos Service Veterinaria SBC Si todo está bien Ya nos muestra esto Este es el Data Contra Este es el WSDL Mira que aquí dice Es las WSDL Yo le digo WSDL L en esta descripción Es lo que se jala El SOAP Para entender mi método Ahora Si yo quiero ejecutar esto Puedo hacer lo siguiente Puedo decirle Copiemos esta dirección Y me van a acompañar Cada uno Va a hacer esto En estos momentos Voy a copiar esta dirección Aquí en el clipboard Van a ejecutar Una línea de comando Ejecuten una línea de comando Cuando le digan CMD Tienen dos líneas de comando Una que dice Símbolo del sistema Y otra que dice Símbolo del sistema Con las herramientas Del Visual Studio Ejecuten el que dice Símbolo del sistema Con las herramientas Del Visual Studio El primero No, no hay necesidad Listo El que es más larguito Que tiene más carreta Les debe salir así Program file Visual Studio Les debe quedar en ese pad Si no les queda en ese pad Fue porque ejecutaron el otro Listo Le das click aquí En inicio Hay una cosita Se llama ejecutar Y te escribe CMD ahí Ese es en Windows 7 Listo Ahí está Shirley Ahí está bien Ese es Ahora Cuando lo tengan ahí Pongan cuidado Van a ejecutarme este comando WCF Test Client No clean No client WCF Test Client Y sorpresa Cuando yo ejecuto esto Vean lo que sale ¿Conocen esa ventanita? Es la misma que ejecuta el proyecto Entonces le vamos a decir aquí Archivo Agregar servicio Y en agregar servicio Van a colocar la dirección Del servicio Type como está ahí Le voy a poner la lupa Para que lo vean Esta Y ahí le van a decir Zulusolbar.com WCF Veterinaria Service Veterinaria SBC ¿Cómo? ¿Cómo? Type ¿Cómo está ahí? 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 ¿Cómo está ahí?